hola muy buenas camaradas bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es CEST y os traigo cómo funcionan los bonos de guerra ya que mucha gente me ha preguntado CEST cómo haces para ganar dinero cómo haces para poder sacarte un extra y comprarte pues cosas chulas esas armas y demás pues lo que hago es usar bonos de guerra lo primero de todo es acumular vale podéis hacerlo con la victoria diaria que te da cuatro de oro cada día o si no podéis comprar un poco de oro ya que es bastante barato y bueno no os cenas un día por ahí fuera y puedes comprarte bastante oro la verdad una vez que tienes este oro vamos a hacer que se multiplique vamos a hacer que se reinvierta con los bonos de guerra los bonos de guerra vamos a coger este ya que es el de más fácil cálculo su explicar el valor nominal el interés la validez y el valor de la inversión vale durante seis meses eso significa que tú lo compres por mil cincuenta y cuando terminen seis meses desde su compra vas a recibir mil de oro pero cómo sales ganando porque tienes un interés de cuatro por ciento mensual eso significa que vas a recibir 40 cada mes por seis meses 240 restados a los 50 extra que has pagado sobre el valor nominal hacen que al final de seis meses tengas 190 de oro extra yo lo que hago es siempre dejar estos 50 guardados o un poco más y gastar sólo lo restante para poder comprarme otro bono y seguir acumulando oro yo muchas veces lo que he hecho así acumular cada vez más oro para poder tener bonos mejores como el de 3000 que a mi gusto es el mejor ya que haces una ganancia total de 690 luego tenemos este que debe estar mal hecho mal calculado debería ser esto 90.000 en vez de 80.000 ya que si no pierdes y este producto seguramente lo hayan hecho solo para que tú compres el producto inferior siguiente es una táctica comercial muy habitual el poner algo extremadamente caro inalcanzable para que se compre el siguiente en este caso el siguiente es el más óptimo si es el que en proporción como veis te da un mayor interés y funciona muy bien esto ha sido todo por hoy y espero que os haya quedado claro cómo funcionan los bonos de guerra en el héroes y generales para poder sacaros unas monedillas extra y que podéis compraros esas armas esos vehículos esas modificaciones que tanto nos cuesta sacar con un coste mínimo así que dejar un like si os ha servido suscribiros y como siempre camaradas nos vemos en el campo de batalla